Dime si llegué riendo pa' la lomba, pues traigo aquí una para el 20 Y también traigo un saco de barriga, pa' que se inspire como aquel que no esté Que para el pinto sabe de estar con la bombadora, que tengo ganas de cantar y te aburre Que para el pinto sabe de estar con la bombadora, que tengo ganas de cantar y te aburre Baila con la bombadora, que baila con la bombadora Baila, baila, baila ¡Epa! Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila ¡Gracias!